Aquí tenemos otra pregunta de Userdd, la misma persona, Userddnm9if1hh, a ver, abogado, fui arrestado y después de 10 años de que cumplí con mi libertad condicional, pagué mi multa, cumplí con mis dos años de no manejar y 10 años después me acusaron que anduve fugitivo por los 10 años, me arrestaron 3 meses después. Ok, la cosa es esto, es posible que usted se tenía que haber reportado a su oficial de aprobación o tenía que haber entregado prueba de que usted se matriculó en la escuela de conducir bajo la influencia. Esas son las dos cosas que me dicen a mí que fueron la base por cual ellos decidieron violar su aprobación. Usted debería de revisar con la corte después de que usted arregle el problema con su orden de arresto para ver la base, para ver la razón por cual el oficial de libertad condicional, el oficial de aprobación, como se dice, decidió decir, oh, esta persona no está siguiendo todas las órdenes de la corte. Esto pasa muy frecuente cuando las personas son sentenciadas o son deportadas y no saben que tienen que guardar contacto con su oficial de aprobación y que tienen que asistir a las clases. Por ejemplo, cuando una persona es deportada, eso no quiere decir que el caso penal está cerrado porque la deportación es una cosa federal. La parte penal generalmente viene de la corte estatal. Son dos sistemas separados. Una mano no sabe lo que la otra mano está haciendo.